Avan viene a fortalecer y a modernizar la banca nacional desde una innovadora plataforma de servicios financieros que vendrá a dinamizar la manera de hacer negocios en el país. En Nicaragua necesitamos simplificar y adecuar nuestras revoluciones a las realidades del país y de los avances tecnológicos. ¿Cómo es posible que al día de hoy la firma electrónica no sea reconocida para su utilización en un documento de carácter legal? Esto obliga a efectuar una cantidad de trámites personales cuando pudiéramos hacerlo ya sea en nuestra computadora o en nuestros teléfonos celulares. La operación de esa nueva entidad bancaria privada surgió a raíz de la inversión que el Grupo Pelas realizó en el 2017 cuando decidió comprar Banco Procredit, una identidad financiera dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Sé que muchos de ustedes se preguntan qué motivó al Grupo Pelas a regresar al negocio financiero. Buena pregunta. Les quiero compartir un par de razones, además obviamente de ese gusanito que nos queda adentro, ¿no? Cuando vendemos algo que verdaderamente apreciamos, quedamos siempre en la cabeza con ese pequeño arrepentimiento de que, bueno, lo hicimos pero siempre queda algo ahí, ¿no? Entonces, ¿saben ustedes que el 75% de los milenios en Estados Unidos prefieren ir a un dentista que a un banco? Estoy seguro de que muchos de los que están aquí también comparten ese sentir. ¿Y por qué nos sentimos así? Porque los bancos tenemos un rosario de requisitos para cualquier préstamo. Historia laboral, estados de cuenta, solvencias, avalúos, presupuestos, seguros, fiadores, escrituras, garantías de todo tipo. Y la lista sigue y sigue y sigue. Y cumplir con todos estos requisitos puede ser tan doloroso como que te saquen unas muelas. Hoy, Procredit Nicaragua se convierte en Avance. Así como lo simboliza nuestro logo, que muestra dos flechas convergiendo, una de ellas representa la tradición y la experiencia en la banca por más de 65 años. Y la otra, la tecnología y la innovación que caracteriza a las empresas del Grupo Pelas. Avance será accesible las 24 horas del día, con atención personalizada, con la última tecnología, de forma que nos permita realizar transacciones financieras de maneras simples y seguras. La nueva casa bancaria vendrá a fortalecer el trabajo con las pequeñas empresas, las MIPIMES, que dan un buen empuje a la economía y son la principal fuente de empleos. Tenemos en la actualidad y queremos crecer con clientes que representan a las mejores PIMES, incluyendo productores, pequeñas industrias y comercios, proveedores de servicios, etc. Ellos son el motor de nuestra economía. La presencia de Avance en las ciudades y zonas productivas del país garantizará un servicio personalizado en sus 26 centros de operación y ofrecerá servicios de asesoría para que sus clientes incrementen su capacidad de ahorro. Les informó Héctor Rosales, en Notivos, Información Responsable. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.